Las condiciones de existencia de las familias pertenecientes a la comunidad educativa han conllevado que a un gran número de ellas se preocupe por una educación inmediata, que le brinde a los estudiantes una posibilidad de trabajo al terminar el bachillerato, sin preocuparse por darle continuidad a estudios de nivel medio superior. Sin embargo, los estudiantes y padres de familia se han ido interesando por la vinculación de sus hijos a las universidades. Este hecho le posibilita a los campos de formación adelantar proyectos para estimular el crecimiento cualitativo de la comunidad, lo cual resulta de fundamental importancia en la época actual en donde el conocimiento de la ciencia y la tecnología se prospectan como una condición necesaria para el desarrollo personal. Fortalecer la capacidad cognitiva de los estudiantes mediante la implementación de la investigación como método didáctico para la generación y aplicación del conocimiento, a través del desarrollo de proyectos en diferentes especialidades. Con este propósito, la misión pedagógica de la institución está encaminada a desarrollar altas competencias en lectoescritura, resolución de problemas y contrastación de hipótesis, manejo de fuentes de información y la estructuración del conocimiento en una visión integral del cosmos. Desarrollo las competencias comunicativas para el fortalecimiento de la argumentación en los diferentes campos del saber. La misión debe orientarse, por lo tanto, a estructurar entre los estudiantes condiciones de pensamiento y lenguaje para la interpretación de diversas formas simbólicas. Educar a la comunidad para la generación de prácticas democráticas y de convivencia pacífica, mediante principios y procedimientos fundados en una ética civil. Capacitación para el desempeño laboral en un modelo de conocimiento altamente especializado. De acuerdo con los recursos disponibles y condiciones reales del presupuesto de la institución y las sugerencias hechas por la comunidad, la capacitación se orienta a la formación tecnológica a partir de los énfasis ofertados y de procesos de formación que lleven a los estudiantes a estructurar un pensamiento científico-tecnológico en general. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades cognitivas y competencias comunicativas de los estudiantes y las condiciones para el mejoramiento de una convivencia pacífica de todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello se requiere fundamentar procesos pedagógicos que posibiliten la apropiación y aplicación de conocimientos a la solución de problemas de la vida cotidiana, de la ciencia y la tecnología, mediante la apropiación de los fundamentos de una ética civil en el marco de una filosofía de la vida y con visión de futuro. Fortalecer la capacidad de investigación de los docentes y promover el desarrollo de investigaciones institucionales. Implementar una modalidad de bachillerato académico con énfasis en tres campos de formación. De acuerdo con los fundamentos pedagógicos establecidos, las estrategias que orientan las prácticas pedagógicas en la institución son las siguientes. Generar procesos de aprendizaje que impliquen desarrollo de estructuras cognitivas y nuevos modos de representación de la realidad, la naturaleza, la sociedad y el hombre, la simbolización, la apropiación y aplicación de conocimientos a la solución de problemas cotidianos, mediante la experienciación de conceptos y la investigación en el aula, para lo cual se adopta el siguiente esquema metodológico que orienta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Realizar seminarios, jornadas científico-culturales, conferencias y otras modalidades académicas con carácter permanente, para construir ambientes que funcionen como contextos escolares que posibiliten la cualificación de la comunicación, la socialización de aprendizajes y el desarrollo de la convivencia y valores en general. Desarrollar los contenidos y actividades de las áreas, organizados como proyectos disciplinarios, en el marco de un proyecto pedagógico general, concebido por niveles de formación cualitativa, tendientes a mejorar las competencias cognitivas, comunicativas y de convivencia. Para el desarrollo de las acciones pedagógicas, se adopta el siguiente modelo, fundamentado en la relación pensamiento-lenguaje. El modelo pedagógico se concibe en cuatro fases o niveles de desarrollo, con base en la cual las diferentes áreas planearán y desarrollarán sus contenidos como proyectos disciplinares en función de los fines propuestos en el modelo. La inconformidad con el proceso de formación académica y las actividades diagnósticas realizadas durante varios años, nos han permitido en primer lugar, identificar los problemas de mayor interacción entre los estudiantes que ingresan al sexto grado, provenientes de diversas escuelas de la localidad 18 y los que culminan la secundaria en esta institución, los cuales han estado asociados a la lectoescritura, al bajo desarrollo psicomotriz y, en consecuencia, a la baja capacidad de atención, problemas de nutrición y de afectividad en las relaciones familiares, entre otros, produciéndose al finalizar la secundaria, un bajo nivel académico de los estudiantes y el desinterés total por la cultura. Lo anterior significa que el paso del estudiante por la institución no lo ha transformado positivamente desde el punto de vista de las expectativas académicas. En lo fundamental esta propuesta busca potenciar la autoformación del estudiante desarrollando un modelo de conocimiento altamente especializado que evidencie competencias en lectoescritura, desarrollo de la capacidad para solucionar problemas de la vida cotidiana y capacidad en el manejo de los diferentes lenguajes simbólicos. El dominio de los símbolos como si fueran palabras, los sistemas simbólicos como entidades básicas de formación, asignaturas y los productos simbólicos completos como teorías científicas o narrativas literarias que permiten transmitir significado, son la base para que otros individuos puedan interpretar, indagar, reflexionar, argumentar y transformar significativamente la relevancia de los aprendizajes. Desarrollar competencias laborales y ciudadanas en los estudiantes a partir de sus capacidades comunicativas y el interés por las expresiones humanísticas del hombre para la comprensión y producción simbólica promoviendo el desarrollo individual y social. Identificar y potenciar el desarrollo de la capacidad para comunicar e interpretar en lenguajes simbólicos todo tipo de acto particular o social para expresar elementos conceptuales, manifestar puntos de vista sobre la realidad y construir niveles de simbolización más complejos. Colombia cuenta con potencial productivo en artes gráficas, de ahí que se encuentre dentro de los siete sectores de talla mundial. Su fortalecimiento y crecimiento socioeconómico, tanto a nivel regional como nacional, dependen en gran medida de un recurso humano cualificado y calificado, capaz de responder íntegramente a la dinámica del sector. El SENA es la única institución educativa que ofrece el programa con todos los elementos de formación profesional, sociales, tecnológicos y culturales, metodologías de aprendizaje innovadoras, acceso a tecnologías de última generación, estructurado sobre métodos más que contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos librepensadores con capacidad crítica, solidarios y emprendedores. Es indispensable que las instituciones educativas desarrollen en los estudiantes competencias laborales, entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y disposiciones que les conduzcan a trabajar en equipo, lograr resultados en una organización o unidad productiva y los habilite para conseguir un empleo, generar su propia empresa o negocio, manteniéndose en actividad y aprendiendo elementos específicos del mundo del trabajo.